curiosidades del pitbull para algunos un completo peligro para otros el mejor compañero de todos así es el pitbull una raza que tiene tanto que ofrecer pero por una errada información tener un pitbull se ha visto limitado en algunas partes del mundo conozcamos un poco de esta raza antes de iniciar quisiera que me regalaras un me gusta te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún vídeo comencemos su carácter creo que no hay mejor punto para iniciar que este su carácter en realidad del pitbull tiene el carácter más equilibrado de todos es un perro tranquilo pero un poco nervioso y tal vez esta característica sumada a los escasos cuidados que puede recibir pueden convertirlo en un perro algo peligroso creyente de que todo aquel que se le acerque quiera hacerle daño y su única forma de protegerse es atacar aunque la verdad estos canes sólo atacan cuando sus dueños les indican este problema de comportamiento la verdad puede afectar a cualquier raza de hecho cualquier perro que se sienta vulnerable responderá como mejor sabe hacerlo su pelaje estos son de pelo corto y variado en color el pitbull puede ser completamente blanco gris negro gris y blanco color arena y de muchas variaciones más cabe mencionar que su pelaje es muy sensible y pueden sufrir de afecciones en la piel para evitarlo será necesario bañarlo con un champú especial que evite la aparición de alergias y las inflamaciones un can con huellas dactilares si huellas cuya zona es un poco peculiar de hecho éstas se encuentran en su nariz ya sea que el can sea de raza pura o mestizo esta característica siempre estará presente puede ser el mejor amigo de tu bebé a estos perros no les gusta estar solos de hecho les gusta mucho estar cerca de los más pequeños del hogar eso alimenta en ellos un sentir de protección hacia el pequeño por lo que estarán siempre a su lado tamaño y peso estos perros pueden medir entre 45 y 53 centímetros y pesar entre 13 y 30 kilos aunque uno de ellos rompió esta marca hulk hace honor a la raza siendo el más grande del mundo de hecho cuando sólo tenía un año de edad pesaba más de 50 kilos hasta ahora no se ha registrado otro perro como hulk de hecho sólo verlo puede asustar un poco pero no hay nada que temer en realidad es muy dócil no es un perro guardián si bien protegerá a los suyos como ya mencionamos es muy dócil por lo que no ayudará mucho como perro guardián incluso puede tratar a los extraños como un amigo más y esto tal vez que genere algunos problemas hasta aquí nuestro vídeo que te ha parecido déjanos saber tu opinión en los comentarios no te vayas sin antes regalarme un me gusta suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido aquí en recoqueo hasta la próxima y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo un saludo y un saludo un saludo un saludo